Enrique Mancilla lleva varios días tras las huellas de su mascota. Hace una semana al abrir la puerta de calle, el perro salió de la casa y no lo han vuelto a ver. Su ausencia ha sido un verdadero golpe para la familia que comparte su vida con pequeño hace ocho años. Hasta el momento no teníamos ningún resultado. Hemos recibido bastantes llamados, comentarios en Facebook y hemos salido a buscar al Canil, ya hemos ido a todas las direcciones que nos dan. Vamos, o sea, nosotros estamos dispuestos a buscarlo en cualquier parte donde nos llamen, nosotros lo buscamos. Sin resultado, con la búsqueda optaron por ofrecer en redes sociales una recompensa para quien encuentre a pequeño, nada menos que un auto. Yo soy mecánico, yo trabajo al día a día, pero para mí él es más especial, por lo tanto no siento lo que tengo que dar. A mí me interesa que la persona que lo tuviera, escucha, yo no dudo, si llega a tocar mi puerta, le digo ahí está mi minutito, toco su documento al día, incluso me comprometí que le llene el estanque, también lo voy a hacer. Pequeño es un perro adulto, lo han cuidado con esmero con sus vacunas al día, su registro y su chip. Como en muchos hogares, más que una mascota, es un miembro de la familia y por eso sus dueños no se fijan en lo material para encontrarlo. No importa cómo se logre el objetivo, pero ojalá que llegara a atacar mi puerta, me dijeran aquí está su perrito y yo con todo el amor que le tengo a mi perro entrego lo que es mío también. Gracias. 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 Gracias.